La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, llevarán a cabo el primer diplomado en propiedad intelectual e industrial. Este diplomado tiene como fin formar profesionistas comprometidos con la protección de las tecnologías e ideas y en contra de las prácticas desleales y la invasión de derechos en materia de propiedad intelectual, indicó el coordinador operativo del diplomado Alfredo Ramírez Bedoya. Los ponentes y catedráticos participantes los aportarán diversos organismos especializados como el INPI. El diplomado tendrá una duración de 180 horas y las inscripciones están abiertas hasta el 7 de febrero, dieron a conocer autoridades universitarias. Cabe resaltar que está abierto para el público en general, pero principalmente a egresados de la facultad a quienes les pueda servir como curso de especialización con opción a titulación, pues cumple con los requerimientos establecidos por el reglamento de titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.